Actualidad. Actualidad. CUT. Se está cumpliendo el cronograma en la mesa de negociación del pliego marco estatal. Actualidad CUT explica los avances que se dieron durante la presente semana. El pliego unificado de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las federaciones FECODE, FECOTRASERBI Públicos, UNETE, FENALTRASE y UTRADEC tiene tres puntos principales. El incremento salarial del IPC más 5%, el cumplimiento de los acuerdos y ampliación de planta de personal y el cumplimiento de la sentencia C-614 de 2009. Esta semana en MINA hemos logrado terminar los siguientes procesos. Primero, instalar la mesa central. Segundo, logramos instalar las 13 mesas, incluida la central y las mesas sectoriales. Y logramos ponernos de acuerdo en la unificación del pliego en los bloques sindicales que se dieron. De esta manera, el acuerdo que hay es que el primer martes, después de Semana Santa, vamos a proceder a iniciar punto por punto el pliego unificado que hemos logrado conciliar. La idea es que iniciemos el 11 de abril ya tratando los temas del pliego, porque tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos, el seguimiento de los acuerdos, el aumento salarial y la planta de personal, la ampliación de la planta de personal. En ese sentido, estamos dispuestos a buscar la forma de que sea lo más rápido posible, tratando de que se llegue al acuerdo correspondiente con el gobierno y prepararnos para todos los preparativos del primero de mayo, porque para nosotros es muy importante el primero de mayo, sobre todo la movilización, el tema de la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. La movilización para nosotros es clave, de lo contrario es muy difícil, porque ustedes saben que los intereses de la mayoría de los parlamentarios es mantener las EPS como intermediarias de la salud, los fondos privados, en fin, continuar con la política neoliberal. Y la única manera de confrontarlos es saliendo a la calle masivamente.